Don Juan A mucha gente le va a doler lo que yo voy a decir Pero es la pura realidad En estos momentos estamos viviendo en un estado fallido Y en breve le voy a explicar por qué Bienvenidos señores al mejor canal del mundo Hoy estaremos tratando dos temas Uno de algo que está sucediendo O sea, los dos es de algunas cosas que están sucediendo Pero una, una la acabo de descubrir hace unas horas Tienen que ver, una tiene que ver con el país Y la otra tiene que ver con el programa Súperate Atención a todo, absolutamente a todos los beneficiarios Quiero que vean el video completo Para que sepan una situación que está pasando que descubrí Pero antes de continuar Si usted todavía no se ha suscrito a este canal Pues hágalo, denle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones Y denle a me gusta si le gusta nuestro contenido Que es obvio que le encanta Porque este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocarme ¿Verdad? Aquí le cubrimos cosas Y decimos cosas que no se dicen en otro lado Por eso es que quieren callar a todos los medios Valga la redundancia Bueno Les recuerdo que cuando entren a los videos de este canal No vuelen la publicidad Este video es grabado No es en vivo Y luego le estaré diciendo el por qué también Sin más preámbulo Vamos a continuar Vamos primero con el tema de Súperate Miren Después del fraude Yo no sé si ustedes han analizado esto No sé si ustedes se han dado cuenta Pero yo se lo voy a decir Después del fraude De Súperate En enero y en febrero Con los 1650 pesos Con la comida Con las clonaciones de tarjetas Comenzó otro fraude Señores Pero no es tan notable Porque la gente Porque la gente Tiene más interés En los 1650 pesos Que en el gas Señores Después del fraude De De los 1650 pesos Señores Ahora es El gas Se están robando el gas Para que sepan eso Miles de beneficiarios Han estado reportando problemas Con el pago del gas Y yo he descubierto Señores Que de una manera inteligente Como se estaba haciendo Ustedes recuerdan Con el robo de la cédula Que era una forma inteligente Que no tenía explicación Que no voy a decir Algunas cosas Porque me metería posiblemente En problemas Si la digo Este es Un estado Completamente Fallido En el que estamos viviendo Ahora ¿Cómo es posible Que con lo más necesitado Se estén cometiendo Estas situaciones Señores ¿Cómo puede ser posible eso? Óyame Yo me encojono Aquí Por esa misma situación Y mucha gente No quiere Que uno diga Las cosas Como son Incluso personas Que nos siguen A nosotros Y que ven Y porque son partidarios ¿Eh? De la gente Que están manejando Los recursos Y porque le está llegando Una virutica Se le importa Que le pase A los demás ¿Eh? Que el mundo Se le cae encima A los demás Y no es así Yo le voy a mostrar Algo ahora Le voy a mostrar algo Porque yo no hablo Por hablar Miren Vamos a entrar Yo la tengo abierta Una tía mía Déjenme contarle Señores Una tía mía Me dice Santo Tengo varios meses Tengo varios meses Que no estoy cobrando El gas No sé No sé qué es Lo que está pasando Si me lo están robando O no me lo están depositando Y yo como es mi tía A confianza Le digo Mándeme los datos Para revisarla Porque ella no sabe revisarla Por eso es que yo le digo A todo el mundo Señores Aprendan a revisarse En la plataforma Y por eso es que entro mucho En la plataforma Para que la gente aprenda Comprende Ahora bien Yo le digo Tía Mándeme su cédula Me la manda La reviso Mi tía No hay ningún problema Porque mi tía Ella hay confianza A otra persona Que no me mande datos Siempre he dicho Yo no recibo datos de nadie De ninguna otra persona Porque no me quiero meter en problemas Bien Entonces La reviso Me doy cuenta señores Que a ella Le han estado depositando Pero lo mejor del caso Es que el mismo día Que le depositan Se la consumen ¿Quién tiene tanto poder? Señores ¿Quién maneja tanta información? ¿Y quién tiene esa posibilidad? De dos pagos juntos Se lo depositen el mismo día Y ese mismo día Le consuman los dos pagos ¿Qué ustedes pueden ver? Miren Se lo voy a mostrar Mírenlo por acá Mírenlo acá Si ustedes pueden ver Si ustedes pueden ver Miren Quiero que vean eso Esos dos primeros pagos Son de Bonogás Mírenlo ahí Bonogás Bonogás Dice fecha Dice fecha O sea 2022 Mes 5 Día 2 O sea El día 2 de mayo Miren los dos Esos dos meses Fueron autorizados Miren Fueron autorizados Día 2 de mayo Esa es la autorización Esa es la autorización Ahora le voy a enseñar Vamos a ir al pago Miren Miren Pago Bonogás ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Señores Junio ¿Verdad? Y junio 2022 Quiero que sepan Que esos dos pagos Fueron retirados En el mismo mes Si pueden ver Un tercer pago Ahí Pueden ver Que es de mayo Ese es Hay un bonogás Que es de mayo Pero había Un pago Que se debía Y por eso Usted puede ver Que en junio Mirenlo ahí Junio Mes de junio Dos pagos Día 2 de junio Los dos fueron cobrados Si vamos Acá Acá podemos ver La fecha Miren aquí La fecha Miren ahí La fecha Aquí tenemos El mes 4 Que fue el día 27 Y aquí tenemos El mes 5 Que fue Día 2 Ambo Día 2 Mes 5 Y si contamos El mes 5 Es junio O sea que A principio de mes Señores A ella Le retiraron Dos pagos En junio Miren Se lo voy a poner Para que lo vean Más Claro Para que lo vean Más Ok Ahí se ve Más claro Ahí se ve mejor ¿Verdad? Mirenlo ahí Ahí ustedes Lo pueden ver Bien Pero acá Es donde se ve Más detallado Y se ven Todos los pagos Pero si pueden ver Es lo mismo Solo que Se ve más detallado Porque está más Ampliado en la pantalla Aquí yo lo acerqué Y ahí es que se ve Señores Mes de junio Día 2 de junio Señores ¿Ustedes creen Que eso puede ser posible? Yo me pregunto Usted Haga la idea Que usted quiera Diga lo que usted quiera Comente lo que usted quiera ¿Qué usted cree Que pasó ahí? Dos pagos Dos pagos ¿Eh? El mismo día Y ella no fue Y ella no fue Porque ella me está diciendo A mí Para que le verifique El por qué Yo lo que le dije Ya el pago De este mes Presten atención Señores Para el que le esté Pasando lo mismo Revísese Y verifíquese Yo he hecho muchos Tutoriales Señores Para que la gente Vea eso Ya el gas Y la comida Se está reflejando En la plataforma Se está reflejando Se está reflejando ¿Me está entendiendo? Entonces Yo les exhorto Que a esos beneficiarios Que Que tienen el bono gas Y están pasando Por esa misma situación Que vayan Antes de tiempo Antes de que se la Roben Automáticamente Se enteren Siempre este activo Que nosotros siempre Nos enteramos Cuando hacen el depósito Y hacemos un video Para que todo el mundo Lo vea ¿Comprenden? Vaya Antes de que le consuman Porque no sabemos Quién es que se está Robando eso Pero es algo inteligente Porque son demasiadas personas Es demasiada La persona A la persona Que le están robando Dejaron de robar La comida Por el escándalo Pero sigue robando Ustedes recuerdan Que yo le dije Yo le dije Que esto No iba a parar Porque el ladrón Señores Aunque le corten Los dedos Sigue robando ¿Me está entendiendo? Y esto no va a parar Lamentablemente El caso Señores Sigan suscribiéndose Al canal Sigan dándole me gusta Señores Hay otro tema Que yo quiero tratar Les recuerdo Señores Que La Que mañana Termina La patronale En Don Juan Mañana 25 Y por allá Estará La insuperable Gracias Al patrocino De los hermanos Catano Que son de allá Mimo de Don Juan Distrito municipal Don Juan Provincia Monteplata Entonces También Por acá Acá tenemos Señores Araceli La crema Araceli La crema Blanqueadura Que quita los barros Quita las Vinillas Y quita Las manchas Señores De que la quita La quita Señores Cuando yo Confía Ciegamente En la publicidad Que yo Hago por acá Yo me hago Responsable De los números Que yo pongo Por acá Así que ya Ustedes saben A ojo Cerrado Le pueden Escribir A esas A esas Personas Si le Interesa Una crema De esta Que viene En diferentes Tamaños Les recuerdo Que lo que quieran Vender Si usted Compra Una docena Ella Araceli Les regala Dos La crema Araceli También En su marca Tiene También Como pueden Ver por ahí Protector Solar Y un jabón Para lavarse La cara Comuníquese Con Araceli Al 829 C77 7261 Señores Bien Vamos A continuar Porque esto No termina Aquí Yo le dije Ahorita Que esto Era un estado Fallido Y le voy A decir El por qué Pero primero Le quiero Comentar Una persona Que siempre No ves Una señora Mayor Que se le ve Que es mayor Una vieja Chimosa Y me disculpan Porque la forma Que se presó Por Instagram Conmigo Era una vieja Chimosa ¿Me están Entendiendo? Personas Que no tienen Oficio Y que tienen Que dedicarse A otras Cosas En sus Hogares Si no tienen Oficio Ella me Dice Que tengo Que dejar De hablar Lo mismo Algunos me Dicen que Quieren que Solamente Hable de Supérate Entonces Cuando hablo De otra Cosa Entonces Me dicen Para variar Que estoy Hablando Lo mismo Entonces ¿A quién Entiende La gente Señores? ¿Quién Entiende A la gente? Pero está bien Eso no es El problema Hay una situación Que se está Dando Señores Hace un Tiempo Desde Diciembre Del 2021 Para atrás Señores No habían Apagones Yo no sé Que sucedió En los últimos Meses Que eso Apagones 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 Quiero que sepan Que yo me Preparé Ya Gracias a Dios Estamos preparados Para cualquier Información Que haya Nosotros la vamos Subir Con Dios Delante Haya Energía Eléctrica O no Porque ya Nos preparamos Porque nos dimos Cuenta Que teníamos Que prepararnos Y nos Preparamos Pero de Todo modo Yo Este video Lo hice Grabado Porque tenía Muchas cosas Que comentar Comprende Resulta Que aquí Se está O sea En mi zona Se está yendo La luz Cinco Y seis Veces Al día Miren Hoy Se fue Aquí en mi setón Como a las diez Y quince De la mañana Volvió Casi Como a las tres Y a las dos Y cuarenta y cinco Casi a las tres De la tarde Volvió Después de eso Se ha ido Tres Veces Señores Aparte de ese Esas horas Que duró Sin luz Se ha ido Tres Veces La luz Para que sepan Eso Esta es La administración Que nos estamos Gatando Mucha gente No quieren Que hablemos De eso Porque está Cobrando una miseria O porque tiene O porque tiene Esperanza De conseguir Algo En el gobierno Del cambio Señores La cosa Vamos a decirla Como son Aquí ya no Habían apagones Y lo mejor De todo eso Eh Anoche Ustedes recuerdan Que se me fue El directo Se cayó El directo Como a las Ocho Y seis Minutos Yo había Comenzado A las Ocho De la noche Y ya A los seis Minutos Se había ido La luz La luz La luz Está yendo Todos los días A las Ocho Y once Minutos O a la Mísima Ocho También Y está Volviendo A las Once Y pico Pero si Es para que Yo no pase Mi información Lamentablemente El caso Ya yo me Preparé Porque no había De otra No había De otra Señora Así que ya Ustedes saben Eso era lo que Quería que Comentar Para mañana Para mañana Hay una información Que estamos esperando Para el programa De mañana Sábado Veinticinco Señores Para mí fue un placer Compartir Con ustedes Y déjenme En su comentario En donde se está yendo La luz También Por favor En la caja de los comentarios Quiero que digan Cómo se está comportando La luz En su sector Chao Se les quiere mucho Y hasta mañana Chau 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 Chau